Y con el mismo cariño de siempre, merezamos, tu grupo amigo, los hermanos cofres, la una del sabor y del amor. Y esto va, para toda mi gente linda bailadora, se lo disfruten con cariño. ¡Ve, ve, 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 ve! Y que lo bailen, ahí en la costa, quisieran, un riendo en Alapagos. Vaya mi gente linda bailadora, que lo disfruten con cariño. Vaya mi gente linda bailadora, para todo el hermano, y el mundo entero, regresamos, para deserte disfrutar y bailar. Así, así nomás, el seguimiento, te la miro, compré, y cantamos los enamorados. Hace una semana que no me llamas, hace una semana que no contestas. Todo mi cariño te regalaba, a la sardinita yo te esperaba. No sé, no sé, no sé, si volverá. No sé, si volverá. No sé, qué pasará. No sé, si volverá. No llamas, no llamas, mal amor, te busco de sueños siempre tú. Y si en la mi vida eres tú, toda mi alegría es solo tú. No llamas, no llamas, mal amor, te busco de sueños siempre tú. Y si en la mi vida eres tú, toda mi alegría es solo tú. Y para mi gente linda, allá en la costa, sierra, oriente y galámpagos, con las manos arriba. Pa, pa, palmas arriba, pa, pa, palmas arriba, pa, pa, palmas arriba. Ya no se baila con las palmas arriba, y zapateadito. Zapa, 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 zapa me ando, zapa, zapa, zapa me ando, zapa, zapa, zapa me ando. Para toda mi gente linda está Kisilí, Lajacumba, Ampato, Río Mapa, Tiba, Zumbawa, Ampawa, Quilotoa. Allá nos vamos, allá nos vamos. Los hermanos con fres, la hora y el sabor. Para mi gente linda de Quito, 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 la carita de Dios. ¿Y cómo cantamos? Hace una semana que no me llamas, hace una semana que no nos vemos. Todo mi cariño te regalaba, a la salidita yo te esperaba. No sé qué pasará, no sé si volverá. No sé qué pasará, no sé si volverá. No llamas, no llamas mal amor, te busco de sueños siempre tú. Si cielo mi vida eres tú, toda mi alegría solo tú. No llamas, no llamas mal amor, te busco de sueños siempre tú. Si cielo mi vida eres tú, toda mi alegría solo tú. Y a mi gente linda de tu caso, a mi barrio, tantana. Hay un chisucchi grande, que lo gocen con cariño. El sol rico, sabroso, es bueno, sabroso maestro. Y para ti mi amor, escúchalo siempre. Música Eres todo para mí, me falta todo de ti. Tú eres todo para mí, no puedo vivir sin ti. Eres todo para mí, me falta todo de ti. Tú eres todo para mí, no puedo vivir sin ti. Mi amor, tú eres todo para mí Habernos despechados con la bandeja de arriba Y la bandeja de arriba conmigo Para mi cantarilla chupadora Por eso es indagas Que se fue, que se vaya Pero cantamos conmigo, cantamos conmigo Ramiro Compré Eres todo para mí Me falta todo de ti Tú eres todo para mí No puedo vivir sin ti Eres todo para mí Me falta todo de ti Tú eres todo para mí No puedo vivir sin ti Y así nos vamos Así nos vamos Eres el volumen uno Uno maestro Para toda mi gente linda Bailadora Y nos vamos Para mi gente linda de Sictos Chinalo En Silibí Muchas gracias por su apoyo Mi gente linda de Natacumba Saquicilí En nuestro volumen uno Y nos vamos Eh, 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 eh Gracias por ver el video.